amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo como siempre espero que ustedes se encuentren muy pero muy bien donde quiera que se encuentren pues esta vez quiero mostrarles un vídeo un poco quizás diferente pero no menos importante ustedes saben que yo hago vídeos de todo un poco por el momento pues les muestro un poco de mi vida mi vida diaria lo que yo puedo darles a ustedes y en esta ocasión pues quiero compartir con ustedes una cosa bastante importante yo sé que hay muchas madres que me ven y tienen niños pequeños que están en proceso de crecimiento así que vamos a comenzar con este vídeo bien interesante y bien importante voy a comenzar mencionándoles el por qué voy a hacer este vídeo bueno algunos ya saben y si estén por primera vez pues yo tengo una niña mía ella ya cumplió tres años y en septiembre de este año ella se va a la escuela va a ir a la petite sección se llama aquí donde van los niños chiquitos aquí los niños empiezan a estudiar a partir de los tres años para que me acepten a mí en la escuela ella ya tiene que avisar que quiere ir al baño ellos no van solitos directamente pero sí tienen que decir en qué momento quieren ir así de que bueno yo voy a comenzar este proceso no me recuerdo con mis hijas mayores como lo hice pero bueno aquí tengo que hacerlo y para eso pues ya comencé con eso es por eso que he comprado esta mica y hecho este vídeo realmente para mí siento que es importante porque tengo algunas mamás conocidas que tienen niños y este vídeo pues les puede ayudar y yo lo hago con esa intención de facilitarle a usted y bueno es por eso que yo he querido compartir esta información que yo siento que es bastante importante para algunas de ustedes entonces fíjense de que anteriormente mi mamá le regaló una mica pequeñita pero definitivamente a mí ya no le gustó y es demasiado pequeña después yo le compré un adaptador para el baño pero realmente ella como que si en juego un juego si se quiso quedar pero de verdad que yo quiero que ella ya vaya a aprender a un lugar ella solita porque cuando uno lleva al baño nos tiene que sentar entonces en la escuela va a ser diferente en la escuela ellos tienen unos baños o inodoros pequeñitos al alcance de ellos entonces es lo que yo quiero que ella solita pues ella pueda hacer algunas cosas así que quiero mencionarles que para escoger esta mica nosotros estuvimos viendo ahí varios modelos algo que queríamos algo que se acomodara a nuestras necesidades y una de ellas es el espacio punto número uno otra es el precio y bueno que sea algo bueno y que realmente yo sintiera que se adaptaba a todo lo que nosotros estamos buscando encontramos estas y quiero mencionarles que ya quisiera que fiche para me pagará pero no me gusta mucho esta marca porque es una marca americana realmente los juguetes todos los accesorios que fiche pretiene son buenísimos de buena calidad el material súper doble y bueno voy a explicarles aquí miren cómo está esta es hecha esta mica realmente los bordes que tiene son súper dobles y son así como son redondos y significa que al niño no lo pueden dañar de ninguna manera en otras nicas yo veía que los comentarios decían de que la tapaderita este dañaba los niños los rayabas y esto realmente en ninguna parte pues tiene algún film ni nada de eso y bueno por aquí está donde ellos se sientan y bueno es muy fácil de desmontar ya vieron es súper doble y quiero también mostrarles algo que bueno este es adicional adicional porque la verdad de que siento yo de que ella se puede asustar pero no sé cómo va a reaccionar eso significa que cuando ella haga sus necesidades pues va a sonar ahí ya me va a indicar a mí que si ella ya ha hecho verdad así de que bueno esto realmente es adicional porque realmente le voy a ser bien sincera ella no quiere ir ella me dice que no pero yo tengo que enseñarle porque si no no me la van a aceptar en la escuela y realmente también es importante que ellos se independicen pues entre más luego mejor así de que por eso que nosotros hemos comprado hemos hecho esta compra y lo que me gusta es de que también se vuelve un banquito para cuando ellas se pierden un diente se lavan las manos así es que tiene doble funcionalidad el precio realmente pienso que es bastante accesible para todos realmente no es una cosa cara y para lo que va a servir pues en realidad pues si vale la pena así de que bueno esta vez esto es lo que he querido compartir porque realmente de verdad siento que es bien importante y es una información que a cualquier persona le puede servir así de que si es así pues me alegra mucho y bueno como siempre yo espero que ustedes me dejen su comentario porque eso es bien importante para cualquier pregunta y aquí abajo les voy a dejar el link de donde compré la compré en amazon y bueno ahí les dejo el link por si ustedes quieren pasar a verlo así que bueno de verdad que espero que les haya servido este vídeo y nos veremos en un próximo vídeo chao chao